Para continuar, vamos a iniciar con la ponencia titulada Planeación Estratégica y nos acompaña Silvia Navoa, a quien le damos la bienvenida. Silvia Navoa Fernández es egresada de la Universidad Iberoamericana de la carrera de Administración y Empresas, con especialidad en Finanzas y Mercadotecnia. Se desempeñó en puestos directivos en el sector financiero en bancos como Citibank, Banamex y Scotiabank. Es también empresaria con una firma de consultoría en Planeación Estratégica y Comunicación SIG Strategies SADCB. Además, es directora de Fundación Osaru, cuya misión es capacitar en tecnología y habilidades blandas a mujeres sin oportunidades para que accedan a un mejor trabajo o emprendimiento. Cedo el uso de la voz a Silvia Navoa. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan todos? Sí, porque como yo no me escucho a mí misma lo que hablo aquí, no sé si hablo muy fuerte. Está bien, perfecto. Bueno, pues ya leyeron un poquito de lo que he hecho en mi vida. He pasado por muchas áreas, por muchos lugares, tanto del área de finanzas, como del área de desarrollo social, como empresas. Y tengo dos grandes amores. La Planeación Estratégica, con la que tengo una empresa de consultoría en donde apoyo a otras empresas a que logren hacer sus planes estratégicos. Y por otro lado, una fundación, Fundación Osaru, ahí después la googlean si quieren, que es una fundación que ayuda a jóvenes, principalmente mujeres, mujeres que no han tenido posibilidades, a que desarrollen habilidades tecnológicas y de emprendimiento para que puedan mejorar sus posibilidades hacia el futuro. Son mis dos grandes amores y a veces me dicen, oye, pues qué suerte que te puedas dedicar a lo que más te gusta. Y yo les digo, es que no es suerte, es que hay que planearlo, es que hay que soñar y hay que soñar en grande. Pero no solamente que se quede, pero no solamente que se quede, pero no solamente que se quede en sueños. Es que creo que, ahí está. ¿Sí la van a cambiar ustedes o la cambio yo? ¿Yo puedo cambiar? A ver, porque entonces tendría que dar como tres. Y para adelante como es el verde. Ahí está. Bueno. Entonces hay que soñar. ¿Quién no ha tenido un sueño de este auditorio? ¿Quién no sueña con llegar quizá a ser un gran deportista, quizá a ser un gran empresario, quizá a ser un artista? Todos tenemos grandes sueños, ¿sí o no? ¿Quién no tiene sueños? El que no tiene sueños, pues, o tiene sueño y está dormido, pero todos tenemos grandes sueños, ¿sí o no? Sobre todo cuando estamos jóvenes. Todos queremos alcanzar más de lo que llegaron nuestros papás, queremos comernos el mundo. Pero ¿qué nos falta a veces? Que a veces esos sueños no los materializamos. ¿Y cómo se pueden materializar los sueños? Porque todo lo que ustedes sueñan, créanme, se los dice alguien que ya pasó toda una vida, que tiene seguramente unos 40 años más que ustedes. Créanme, los sueños sí se pueden realizar. Los sueños sí son alcanzables. Pero ¿qué necesitamos para materializar los sueños? Necesitamos un plan. Y hoy les vengo a hablar de qué es esa cosa rara que se llama planeación estratégica. Parece como muy sofisticado, pero no es nada sofisticado. Es algo muy concreto, muy real, que quiero que ustedes se queden un poquito en la mente y que si tienen un papelito por ahí empiecen a apuntar. ¿Cuál es mi sueño? ¿Cuál es ese sueño que yo quisiera materializar? No sé si ustedes sepan estos datos, pero los pequeños emprendedores, que ustedes seguramente pueden ser algunos de ellos, los pequeños emprendedores en México, las microempresas, generan más del 50% del Producto Interno Bruto. ¿Lo sabían? Los pequeños emprendedores ocupan a más del 70% de la fuerza laboral. ¿Sí sabían eso? Los pequeños emprendedores son el motor de México. Y la mayoría son jóvenes, porque México es un país joven. México es un país en donde casi el 50% de la población es menor de 25 años. Entonces, son ustedes, jóvenes, los que mueven al país, los que pueden mover al país. No se sientan menos, no se sientan que no pueden, no se sientan que hay gente que tiene mucha experiencia. No, ustedes son la fuerza que puede mover al país. Y esos sueños que ahorita tienen, sí se pueden cumplir. Sí se pueden cumplir. Pero hay un dato que sí es triste. Que solo el 20% de las empresas que empiezan duran más de dos años. La mayoría de las empresas, de los emprendimientos inician y se mueren muy rápido. Y a pesar de eso, esos que quedan generan esas cifras que les comento. Entonces, vale la pena intentarlo. ¿Y qué vamos a hacer para que esos sueños, esos emprendimientos que ustedes tienen, no sean del porcentaje, de la estadística que fracasa, sino de la estadística que se queda y que se queda más de 20 años? ¿Qué vamos a hacer para eso? Y yo les voy a dar algunos tips de lo que sí se puede hacer. De lo que yo hice en mi vida, porque yo también fui joven como ustedes. Yo no empecé con un papá rico que me ayudó a pagar la universidad. Yo me tuve que pagar la universidad, tuve que trabajar para ir subiendo peldañitos por peldañitos. Y hoy, muchos años después, vengo aquí a compartirles mi experiencia para decirles que sí, que sí se puede, que sí se puede lograr. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar nuestros sueños? Pues yo siempre he dicho que la diferencia entre el sueño y la realidad es ponerle fecha, ponerle fecha a ese sueño. Pero ahora ya, meditándolo un poco más, habrá que ver si ese sueño que ustedes tienen realmente puede ser su misión de vida, si ese sueño realmente puede ser su propósito en la vida. ¿Y cómo voy a saber eso? ¿Cómo voy a saber si ese sueño que tengo puede ser mi propósito? Porque cada sueño que tú tienes es una elección que vas a hacer y hay elecciones que hay que tomar de hacer o quizá no hacer. Entonces, el proceso de planeación estratégica, que ya lo vamos a ir viendo, es un proceso de reflexión, donde nos vamos a imaginar de esos sueños que tenemos, ¿cuál es el que realmente yo puedo hacer? ¿Cómo voy a elegir a qué me quiero dedicar? ¿Qué quiero ser de mayor? Pero de mayor me refiero cuando alcance ese sueño. ¿Qué sueño es el que voy a elegir? La planeación estratégica es un proceso de elección de lo que quiero hacer, pero también de lo que no voy a poder hacer. Y eso es bien importante. Entonces, para que tu sueño se vuelva tu misión de vida, para que tu sueño se vuelva tu propósito, ¿qué se requiere? Tener un plan, pero se necesita mucho compromiso. Por eso es importante la elección de qué sueño quieres lograr. Porque cuando uno tiene un sueño, no crean que es algo que se cumple de la noche a la mañana. Si ustedes ven a los mejores deportistas, a los medallistas olímpicos, ahorita que acaban de pasar las olimpiadas, a los grandes empresarios, a los artistas que ustedes sigan, admiran y que les mueven con su música o con su arte, dedican muchas, pero muchas horas de su vida a prepararse, a mejorar, a preparar sus presentaciones, a mejorar su disciplina, a fortalecer sus músculos, a ir subiendo peldañito por peldañito a primero una competencia pequeña, después una más grande, después otra más grande, después otra más grande. Nada se logra de la noche a la mañana. Entonces, si tu sueño no es tu pasión, si el sueño que hoy tienes no verdaderamente te apasiona y si no eres bueno en eso, pues lo más seguro es que lo vas a desechar en el primer obstáculo que se te presente. Hay deportistas que se lesionan, que pierden competencias importantes, que los descalifican, pero ¿quiénes realmente ganan las medallas? Los que no se dan por vencidos. Y lo mismo es en la vida, lo mismo es en las empresas. Exactamente es un paralelo a la vida, a todo lo que ustedes vivan en su vida, es lo mismo en las empresas. Si tú te das por vencido en el primer obstáculo, pues ahí están las estadísticas de todas las empresas que cierran a los dos años de haber abierto. Entonces, la diferencia entre que sea un sueño y se convierte en tu misión, la misión de la empresa, la razón de existir o tu propósito de vida es el plan que vas a hacer y el compromiso que vas a ponerle a ese plan. A ese plan le vamos a llamar plan estratégico. ¿Y cómo vamos a elegir entre todos esos sueños que yo tengo? Quiero ser cantante, pero también quiero ser empresario, pero también quiero ser deportista. No se puede hacer todo al mismo tiempo. La planeación estratégica se trata de elegir, de elegir qué sueño voy a escoger para dedicarle todas esas horas de vida, de años de vida que le tengo que dedicar para triunfar. Si yo dijera, si yo a la edad de ustedes me hubieran dicho, es que vas a llegar a hacer esto, vas a llegar a hacer lo otro, no me lo hubiera ni creído. ¿Por qué? Pues porque en ese momento nadie me explicó todo esto que les estoy diciendo. De tener un plan, quizá podría haber llegado más, quizá hubiera evitado muchos errores. Esto que les estoy diciendo, créanme, es oro puro. Escojan el sueño en el que sean mejores, en los que tengan mayor talento. Todos tenemos talentos. No hay una sola persona sobre la tierra que no tenga talentos. Identifiquen sus talentos. Lo más difícil al empresar una empresa, no es después quién te va a prestar el dinero, cómo le vas a hacer. Lo más importante es cuál es la misión de esa empresa. ¿Cuál es, en qué me voy a diferenciar de los otros? He oído muchísimas personas que dicen, yo voy a poner una cafetería. No, pues yo voy a vender este producto. Voy a importar algo de China, ahorita que está aquí la exposición de China. Voy a importar esto de China y lo voy a vender. Y no han analizado en qué se van a diferenciar. ¿Realmente soy bueno para eso? ¿Realmente me apasiona esto que estoy decidiendo hacer? Necesito entender qué es lo que yo amo, quién soy yo. ¿Qué es lo que me mueve, que me motiva, que aunque me caiga me voy a levantar, que me apasiona? Necesitan sentir esa pasión por lo que hacen. Y además ver si en eso que los apasiona, a lo mejor a mí me apasiona cantar, pero mejor ni les canto porque sí que se van a reír. A mí me puede apasionar algo que en lo que no soy buena. Ustedes tienen que elegir qué les apasiona, pero en qué son buenos. ¿En qué son buenos? ¿En qué eres bueno tú? Todo el mundo tiene algo en lo que es bueno. Por muy baja autoestima que tengan, que espero que todos se la levanten, porque todos tienen, todos tienen talentos. Dios nos dio talentos a todos. Hay que descubrir cuál es tu talento. A veces escuchar a las personas es un talento. A veces hablar en público es un talento que también se capacita uno, ¿no? Los números es un talento, o las artes manuales es un talento, o a veces simplemente encontrar los talentos de otros también es un talento. Todos tienen un talento y ese talento tienen que encontrarlo y ver si aman hacer eso. Obviamente cuando ustedes se apasionan por algo y se dan cuenta que son buenos en eso, pues tienen que entender el mercado. Hay una necesidad de eso en el mercado. Oye, pero es que ya hay muchos cantantes, tengo muy buena voz, me apasiona, pero no, es que ya hay muchos. Pero tú, tú puedes ser único. ¿En qué vas a ser único? ¿Qué vas a darle a ese público que te va a hacer diferente? Y es parte del análisis estratégico. ¿Qué voy a hacer para diferenciarme y tener una ventaja no competitiva? Primero una ventaja comparativa, ¿en qué voy a hacer un poquito mejor que el otro? ¿En qué voy a innovar un poquito más que el otro? Y luego sí una ventaja competitiva. Pero la ventaja competitiva es lo que eres tú, tus intangibles. ¿Por qué la gente te busca a ti? ¿Por qué eres confiable? ¿Por qué tienes estos valores? ¿Por qué hablas diferente? Cosas que otros no te pueden copiar. La tecnología te la pueden copiar, el producto te lo pueden copiar. Pero tus intangibles, que es lo que tú tienes que encontrar en ti, eso no te lo van a copiar. Porque tú eres único. Eres único. Entonces, esto, antes de empezar cualquier empresa, tienen que fijarse en este diagrama. ¿Cuál es tu talento? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Y eso lo compra la gente? ¿Está dispuesto a pagar por eso? ¿En qué te vas a diferenciar para que ese talento sea único y que te paguen por ello? Y entonces sí van a tener una vida profesional súper feliz. Porque cuando uno hace lo que ama, no es trabajo. Es entretenimiento. Es felicidad, créanme. Y ese talento, ese propósito que tú elijas, ese propósito que ya encontraste, donde encontraste tu apasión, donde encontraste que el mercado lo demanda, donde encontraste que sí te van a pagar por eso, tiene que ir cubierto de los valores que te mueven a ti. Es ese marco de referencia. Es esa combinación de atributos, esa combinación de reglas que te van a hacer diferente. Esa combinación de reglas que van a construir valor. ¿Para quién? Para ti, para la sociedad, para el mundo, para tu México, para tu planeta. Si yo lo único que me importa es ganar dinero y no me importa si voy a destruir valor, no me importa si voy a dañar el planeta, no me importa si voy a tratar mal a mi gente, no me importa si voy a hacer productos que dañen a otros. Eso tiende a no durar a la destrucción. Cuando tú elijas esa pasión, cuando elijas que el mercado sí lo está necesitando, pero que además la arropes de ese conjunto de valores, que lo van a hacer único y que lo van a hacer trascender. ¿Por qué? Porque le vas a hacer bien a tu gente, a tu equipo, a ti, a tu planeta, a tu país. Tienes que construir valor. Cuando elijas lo que vas a hacer, a lo que te vas a dedicar en tu empresa, elige lo que construya valor, no lo que destruya nunca. ¿Ok? Bueno, pues ya elegiste tu misión. Esa misión te va a inspirar. Cada día que te levantes la vas a ver y vas a decir, sí, voy por eso, me voy a levantar y estoy feliz porque voy a trabajar en eso. Esa misión es inspiradora. No te va a cambiar con el tiempo. No es que a un deportista hoy le guste el básquetbol y mañana el fútbol y pasado mañana la natación. Te tienes que especializar en eso. Tienes que adquirir experiencia. Tienes que fortalecer tu cuerpo. Lo mismo son las empresas. Esa misión no va a cambiar con el tiempo. Va a ser fácil de recordar para ti, de entender para todo el mundo lo que tú estás haciendo, lo que tú estás construyendo. ¿Ok? Esa va a ser tu misión, tu propósito de vida, porque le vas a dedicar, créanme, muchas horas, mucho tiempo de tu vida. Y una vez que ya elegiste tu misión, que ya encontraste cuáles van a ser tus valores, donde dices, yo voy a ser íntegro, voy a trabajar en equipo, voy a construir para mi país, para mi planeta. Una vez que tienes tu misión, entonces sí puedes empezar tu plan estratégico. Aquí les puse algunos ejemplos de misiones inspiradoras de algunas de las empresas que ustedes seguramente conocen muy bien. Por ejemplo, Google. Antes de que, quizá ustedes no lo vivieron, pero antes de que existiera siquiera internet, para que uno tuviera información, tenía que irse a las bibliotecas, a encontrar entre millones de libros, y a ver cuál se te ocurría agarrar para encontrar la información que querías. Después salió internet y todo el mundo podía subir información, pero era muy difícil encontrar algo. Y alguien tuvo una idea de decir, yo solamente voy a organizar la información, yo solamente la voy a poner en orden para que la gente la pueda encontrar fácil. ¿Qué hizo? ¿Construyó valor? Díganme, ¿construyó valor o destruyó valor? ¿Construyó valor? Nos construyó valor para todos. ¿Hizo un mejor mundo? Sí, porque puedes encontrar la información de todos fácilmente. ¿Cierto? Su misión no ha cambiado con el tiempo. Es organizar la información del mundo y hacerla accesible, hacerla útil. Coca-Cola, refrescar el mundo. Así de sencillo. No va a cambiar en el tiempo. Después, puede tener ya una visión concreta para un plazo determinado, pero su misión es para siempre. ¿Ok? Porque es tu propósito. Es tu propósito de vida. ¿Y por qué? Cuando dices, ya tengo una misión, ya sé lo que quiero hacer, ya sé cuál es mi talento, ya sé que la gente lo compra, me lanzo a poner la empresa. ¿Por qué hay que hacer un plan estratégico? Porque solo no puedes hacer nada. Tú no eres nadie sin un equipo. Aún los deportistas que ganan ellos individualmente, aparentemente, la medalla, tienen un equipo atrás que los ayuda, que los entrena, que los respalda, que les organiza. Cuando uno pone una empresa, cuando uno quiere ser empresario, no es nadie sin su equipo. Tu equipo es el que va a construir el valor, es lo más importante de tu empresa, es ese intangible que vale el 60% de lo que vale tu empresa. Y ese equipo va a construir el prestigio de esa empresa, va a construir el valor de la marca. Los edificios no son la empresa, los escritorios no son la empresa, las computadoras no son la empresa. A veces ni el producto es la empresa, porque el producto igual te lo copian. ¿Qué es lo que es la empresa? Es su misión, su filosofía, su gente, su cultura, que trasciende en el mundo. Entonces, ¿por qué es importante un plan estratégico? Porque todo ese equipo tiene que estar de acuerdo en hacia dónde vamos. Todos tienen que ver claro cuál es el mapa de ruta que van a seguir para lograr los objetivos que se propongan. ¿Estamos de acuerdo? Si un entrenador no le enseña al equipo quién va a ir en qué posición y cómo lo van a hacer, pues cada quien patearía como, me acuerdo cuando mis hijos empezaron en el kinder y les ponían a todos su pechera del mismo color y nada más veías a todo el equipo corriendo atrás de la pelota. Si ustedes ven jugar a niños de kinder, van a ver que todos van corriendo atrás de la pelota, así como en bolita. Porque no tienen un plan de juego. Necesitamos un plan de juego. Una hoja de ruta para elegir qué camino vamos a tomar a la cima. La cima puede tener varias paradas. No se llega de un solo trancazo a la cima. La cima va escalándose poco a poco. Pero hay que elegir la ruta. Hay rutas más difíciles que otras. Hay rutas que necesitan talentos diferentes, equipos diferentes, tecnología diferente. Con lo que yo tengo, con mis talentos, con mi tecnología, con mi equipo, ¿qué ruta voy a elegir y qué ruta no voy a elegir? Por ejemplo, si ustedes van a poner una empresa, pues a lo mejor dicen, oye, yo tengo un talento del marketing digital, pues no voy a elegir un camino que sea quizá de distribución física en tiendas. Cada quien va a elegir rutas diferentes. Entonces, es muy importante que todos veamos la misma ruta. Para eso sirve el plan estratégico. Para que entre todos podamos definir las rutas y el camino para llegar a esa cima. Entonces, la planeación estratégica no es más que un proceso de reflexión donde yo y mi equipo, mi equipo y yo nos sentamos y ya sabemos que esta es nuestra misión. Ya sabemos que esto es lo que nos inspira, lo que nos apasiona, lo que nos llena de energía. Pero, ¿cómo lo hacemos? Ahora, ¿cómo lo hacemos para lograrlo? Pues vamos a sentarnos a reflexionar, a elegir, a tomar acciones concretas, elegir acciones concretas que nos van a llevar a esos objetivos que quiero alcanzar de largo plazo. Y para eso voy a ir dando saltos. Saltos de poco a poco. Nadie llega a la cima, como les decía, de un solo tirón. Necesitamos ir de poco a poco. Y entonces, los planes estratégicos van por años. Hay empresas que los hacen cada tres años, hay empresas que los hacen cada cinco años. Hasta ahora ya, de verdad, les juro, con la tecnología no se puede planear a diez años, pero en el pasado hasta diez años se planeaba. ¿Por qué? Fíjense nada más, no sé si alguien, ¿quién ha oído hablar de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? A ver, levante la mano. Uy, súper poquitos. Les encargo ahí que lo lean, lo que es la Agenda 2030. Bueno, la Agenda 2030 es un plan estratégico que hicieron todas las naciones para mejorar, para disminuir la pobreza, evitar el cambio climático, se pusieron una serie de objetivos. Esa Agenda 2030 en realidad es un plan estratégico y tiene 17 objetivos que se planearon a 15 años. Ya casi nos llega el 2030 y todavía no se cumplen todos esos objetivos, pero eso es un ejemplo de un plan estratégico que se hizo entre muchas naciones, entre más de 190 países, para lograr disminuir la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. Esa fue su gran misión. Entonces, bueno, los planes estratégicos entonces van en pedacitos. Cuando el pastel es muy grande, pues te lo tienes que comer en cachitos, no te lo vas a meter todo al mismo tiempo a la boca, ¿verdad? Entonces, los planes estratégicos se hacen poco a poco. Ese es un ejemplo de la pirámide estratégica. Ya vimos que hay que tener una misión, que es nuestra razón de existir, que tenemos que tener unos valores que son las reglas del juego que voy a poner. Sí quiero ganar dinero, sí quiero vender esto, voy a llevar a cabo estos talentos, pero no voy a ser desleal, pero no voy a dañar el planeta, pero no voy a tratar mal a mi gente, aunque eso signifique ganar más dinero. Esas son las reglas del juego que me voy a poner, o a lo mejor no. Hay misiones que pueden hasta matar personas, ¿verdad? Y no queremos eso, queremos ser empresas que construyan valor. Entonces, una vez que ya tengo mi misión y tengo clara una visión, entonces empiezo mi plan estratégico. Entonces, vamos a ir paso a pasito. ¿Cómo convierto esa misión inspiradora, ese gran propósito en una visión, en una visión concreta? Pues necesito ponerle números, ponerle fechas, ponerle indicadores. Si yo digo, quiero ganar las olimpiadas en mi deporte, pues a lo mejor mi primer paso va a ser, oye, quiero ganar el nacional. ¿Y qué necesito para ganar el nacional? Ah, pues tengo una serie de objetivos. Necesito alimentarme bien, es un objetivo. Necesito hacer ejercicio todos los días, es otro objetivo. Necesito inscribirme en diferentes competencias, es otro objetivo. O sea, ¿qué necesito? Todos esos pasos que necesito para lograr mi primer salto. Entonces, mi visión, eso ya se llama visión, la visión del plan estratégico en el plazo determinado tiene que ser concreta, tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, y tiene que tener una fecha, en un periodo determinado la tengo que cumplir. No es que digo, ah, pues voy a correr una carrera, ¿cuándo? Pues no sé, quizá en tres años. No, yo digo, en seis meses voy a correr un maratón, ¿y qué tengo que hacer para eso? Ah, pues tengo que hacer todas estas elecciones estratégicas. ¿Ok? Entonces, el primer paso es la visión. ¿Y quiénes deben de participar en esa visión? A veces he escuchado que dicen, es que la visión viene del líder hacia abajo, y ya la medición viene de abajo hacia arriba. Yo no estoy en nada de acuerdo con eso. La visión se tiene que co-construir. Las empresas deben escuchar a sus clientes, escuchar a sus proveedores, escuchar a sus empleados, porque no todos tienen la misma perspectiva. Quizá yo les diga, no, es que yo se los juro que este salón tiene una escalera en el fondo. Y ustedes me van a decir, ¿de qué estás hablando? Pero si acá no veo ninguna escalera. No, 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 sí, se los juro. Tiene una escalera en el fondo. Y ustedes van a decir, esta está loca. Y a veces, miren, yo he sido directora general de empresas, y a veces cuando uno no sabe esto, dices, pues esta es mi visión. Y todos te ven como loquita. Y todos te dicen que sí, que sí van a trabajar en eso. Y nadie trabaja en eso. ¿Por qué? Porque no te entienden lo que tú estás viendo. Tú estás viendo con una perspectiva, quizá, de un Google Maps desde arriba. Y quizá los que están trabajando en el día a día, ven el tráfico, la manifestación, el bloqueo, ¿no? Tienes que escuchar a todos. Tienes que escuchar a tus empleados del primer nivel, del segundo nivel, del tercer, tu liderazgo, el liderazgo de la empresa. Tienes que escuchar a tus proveedores. ¿Por qué no te pueden surtir? ¿Por qué les pagas como les pagas? ¿Por qué les pones las tropiezas que les pones para que te entreguen? Quizá no te pueden surtir a tiempo porque tú les estás poniendo obstáculos, ¿no? Por otro lado, a tus clientes. ¿Están satisfechos? ¿O están satisfechos con la competencia? ¿Qué les puedes ofrecer tú diferente? En eso que te apasiona. ¿Qué puedes hacer diferente? Dentro de la determinación de la visión, tienes que hacer una serie de análisis antes de empezar una empresa. Por eso truenan las empresas. Porque si yo quiero poner un restaurante y mira, encontré este localito, ahí lo voy a poner. ¿Y quién es tu competencia? ¿Y la gente que pasa por ahí realmente quiere ese tipo de comida? ¿Y realmente va a pasar por ahí? ¿Cuánta gente va a pasar? ¿Estás seguro que vas a poder pagar la renta de ese local? Antes de poner una empresa, créanmelo, se van a ahorrar muchos dolores de cabeza, van a ahorrar mucho dinero si hacen un plan antes de querer iniciar un emprendimiento. Hay algunas herramientas útiles para aclarar la visión. Puedes estudiar una matriz de la competencia, encontrar quiénes son los que hacen eso que tú quieres hacer y de qué forma lo hacen y qué ofrecen a sus clientes y a qué precio lo ofrecen. ¿Y en qué te puedes tú diferenciar? ¿Qué ventajas comparativas? Si mejoras un poquito la tecnología, si mejoras un poquito la accesibilidad del producto o la distribución del producto. Pero eso te lo van a copiar luego, luego. ¿Cuál va a ser tu ventaja competitiva? ¿Qué les vas a dar que la competencia no les pudiera dar? Y eso depende de lo que tú tienes adentro. A veces son tus relaciones, tu manera de tratarlos. A veces son cosas pequeñas que solo tú sabes que las vas a hacer. Puedes hacer una matriz de evaluación tuya. ¿Cuáles son tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades, tus amenazas? ¿En qué eres bueno y dónde hay una oportunidad y en qué no eres tan bueno y a lo mejor hay una amenaza? Ahorita vamos a ver una matriz de evaluación de FODA. ¿Cuáles son las tendencias del mercado? ¿Económicas, políticas, sociales? Si hago esto, ¿realmente puedo entrar en ese territorio? ¿Cuáles son las amenazas que hay ahorita miles para los empresarios que nos están aguardando ahí en las carreteras? ¿Cómo hago para saltar esos obstáculos? ¿Cómo se ha desempeñado si es una empresa que ya está en marcha en el pasado? ¿Por qué me voy a comparar contra los años pasados que tuve y así hacer un presupuesto sin hacer un plan cuando compararme con el pasado es copiar mis errores del pasado? ¿Puedo analizar mi pasado pero ponerme metas que quiero alcanzar mucho más agresivas? ¿Cómo están mis clientes? ¿Están satisfechos? ¿No están satisfechos? En el análisis FODA pues ahí justo dices bueno, si hay una amenaza donde tengo una debilidad pues seguro voy a perder. ¿Pero qué pasa si yo tengo una fortaleza donde hay una oportunidad de mercado? Ahí es donde tengo que apuntarle mi plan estratégico. Ahí es donde voy a ganar. Aquí bueno, es un ejemplito de un análisis de a ver si financieramente tengo ingresos estables pero mis costos son variables y entonces mi utilidad se cae o si por ejemplo es importado y tengo amenaza de devaluación o si el mercado yo tengo nuevos productos pero mis insumos son de importación. O sea, vas analizando. Es solamente un ejemplo, ¿no? Ejemplos de visión de algunas empresas también. Fíjense la diferencia. Coca-Cola ¿se acuerdan que decía refrescar al mundo? Claro, eso es lo que le inspira. Pero ¿qué quiere hacer Coca-Cola para el 2024? Quiere mejorar la relación de uso del agua. ¿Por qué? Porque esa es la tendencia del mercado. Porque si no lo hace nadie la va a comprar. Porque se dedicó a analizar qué es lo que puede hacer mejor para seguir construyendo valor a su marca. ¿Ok? Y quiere ser líder de bebidas. O sea, cada cosa subrayada se tiene que traducir en indicadores, en metas, en objetivos concretos que tienen que lograr. Lo que ustedes pongan en su declaración de visión, cada palabra cuenta. Cada palabra se tiene que traducir en acciones e indicadores. Coca-Cola dijo quiero ser líder total de bebidas. ¿Cuál fue la traducción en acciones concretas? Sacó bebidas que no son Coca-Cola. Ahora vende agua, ahora vende agua de sabor, ahora vende agua para deportistas. Hay muchas marcas que ustedes ni sabrían que son de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque él puso en su visión para de aquí al 2024 tengo que tener liderazgo en las bebidas, no en la bebida Coca-Cola, en las bebidas. ¿Ok? Por eso la visión, a diferencia de la misión, es algo ya concreto, tangible, medible, que voy a alcanzar en un plazo determinado. Quizá lo pongo a tres años, quizá lo pongo a cinco años. ¿Ok? Y entonces una vez que ya tengo clarísima, ¿se acuerdan de la pirámide estratégica? Ya que tengo clarísima mi misión, ya que tengo clarísima mi visión, ya que sé cuál es el marco de reglas que me puse a mí mismo, mis valores, entonces traduzco mi visión en objetivos, en objetivos estratégicos concretos. Y hay dos tipos de objetivos. Hay objetivos de resultados y objetivos de acción. ¿Cuáles son los objetivos de resultados? Pues yo digo, ay, pues quiero 100% de satisfacción de mis clientes. Eso es algo que yo muevo el número, yo internamente en mi empresa. No, eso es una respuesta del mercado, es un objetivo de resultado. Pero, ¿qué tengo que hacer para que mis clientes están 100% satisfechos? Pues tengo que hacer acciones abajo. Entonces, en un plan estratégico vas a tener una serie de objetivos de resultados, de ingresos, de costos, de los que no te puedes pasar, qué utilidades quieres tener, a qué mercado me voy a dirigir, si es business to business, si es business to consumer, si voy a distribuir por internet, si voy a distribuir en tiendas físicas, si voy a enseñarle a otros cómo hacerlo. O sea, tú vas a tener una serie de objetivos de resultados que les vas a poner indicadores y metas. Y esos van a estar ligados a procesos concretos. Las ventas tienen un proceso, la distribución tiene un proceso, la capacitación en mi personal tiene un proceso, todo dentro de la empresa es un proceso, cada objetivo o resultado se tiene que traducir a un proceso dentro de la empresa. Si yo no tengo claro el proceso, la gente no lo va a seguir, no lo va a entender, no va a saber qué tiene que hacer. Y por último, los objetivos de gente y cultura, ya se me acabó el tiempo, de gente y cultura, objetivos en donde yo voy a elegir qué personas necesito, con qué talentos, con qué características para que puedan operar esos procesos que voy a construir dentro de la empresa. Y bueno, aparte, una vez que tengo claros los objetivos, necesito tener indicadores, necesito tener metas y necesito tener fechas. Y necesito algo muy importante, necesito que haya responsables y que esos responsables lo tengan en sus evaluaciones de desempeño. Si yo no tengo ligado mi plan estratégico a personas, a responsables de cada objetivo, de cada indicador, no se va a cumplir. Y otra cosa, si yo no tengo presupuestado en mi presupuesto general de la empresa, esas iniciativas y su costo dentro de mi presupuesto, tampoco se van a cumplir. Un plan estratégico tiene que ser primero que el presupuesto, tiene que estar ligado al presupuesto. Lo voy a dejar hasta aquí, ya esto lo platicamos, esto es ligado al presupuesto y se tiene que comunicar, la empresa lo tiene que conocer, desde el que abre la puerta hasta el que liderea, todos tienen que entender el plan. Y para entenderlo hay una manera muy fácil que se llama mapa estratégico. Un mapa estratégico es una hoja donde las empresas ponen sus objetivos de resultados, sus objetivos de acción, sus indicadores y sus metas y eso lo sigue toda la organización. Los tienen pegados en diferentes partes de la organización para que todos desde el policía hasta el presidente conozcan cuál es el plan y se vean reflejados en el plan. Bueno, espero con esto haberles dado una embarradita, perdón, es mucha información para muy poquito tiempo, pero espero haberles dado una embarradita de lo que es un plan estratégico y que puedan profundizar y que el día que quieran poner una empresa por favor sí, hagan lo que les apasiona, busquen quién les paga por hacer eso, pero hagan un plan. ¿Ok? Muchas gracias. Muchísimas gracias Silvia. Tenemos unos minutos, tenemos un par de minutos para preguntas, si tienen preguntas pueden alzar la manita y les damos el uso de la voz. Entonces, si tienen alguna pregunta es el momento indicado. ¿Qué tal? Muy buen día, María Álvarez. Mi pregunta es, yo estoy viendo el tema de la visión y me llamó la atención que tiene una fecha, un plazo. Entonces, anteriormente en la escuela nos enseñaban la visión y la visión son base y son para toda la vida de tu empresa. Ahora, yo lo veo novedoso y a mí me gusta para lo que yo estoy haciendo, entonces debiéramos establecer la visión con plazos. Es que siempre hay esta confusión entre si es misión o es visión. Ortodoxamente, la misión no cambia en el tiempo, es tu propósito de vida, tu propósito como empresa, esa es tu misión, entonces esa es la que no cambia en el tiempo, esa es la que te inspira y la visión tiene que traducirse en acciones concretas, entonces no puedes tener solo una visión inspiradora, la visión se va ajustando conforme va pasando el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias entonces. Les dejé por ahí un correo si alguien me quiere escribir con muchísimo gusto. Agradecemos a Silvia Novoa por su valiosa participación y hacemos entrega de un presente por parte de María Arias, presidenta de la Comisión de Negocios y financiamiento. Muchísimas gracias Silvia. Agradecemos muchísimo que estés con nosotros aquí en Coparmex y gracias por tu plática, estuvo súper interesante y aquí un pequeño reconocimiento de Coparmex por tu asistencia. que se va a hacer y aquí un pequeño de la Comisión de Negocios Gracias por ver el video.